En la tarde, en caso de que llegue más gente, pues sí que vamos a estar recibiendo sus apoyos. Vamos a estar a partir de mañana, lunes, de 8.30 de la mañana a 8 de la noche, y hasta el viernes o hasta el momento en el que la Secretaría de Desarrollo Social también detenga su centro de apoyo. Nosotros todo lo que acudiemos lo vamos a hacer llegar a esta Secretaría para que ellos lo hagan llegar a su destino final. Pues estamos recibiendo a la gente con principalmente latas de atún, de sardinas, fijol, maíz, verduras en lata. Estamos recibiendo aceite, nos faltan muchos artículos de higiene personal y artículos de limpieza. También galletas estamos recibiendo, estamos recibiendo leche para niños, sopas, pastas. Hemos estado recibiendo agua, aunque por indicaciones de la Cruz Roja Nacional, el agua no es tan necesaria como otros artículos que estamos recibiendo, artículos de limpieza para la casa, cloro, estropajos, todas estas cosas que estamos necesitando. Tampoco estamos requiriendo ropa, entonces invitamos a la gente a que se acerque y a que nos ayude a donar algo. Quería decirte, pero sí hemos recibido bastante, ya ahorita estamos dedicándonos a acomodar un poquito para que cuando llegue el momento de entregar la ayuda no sea más fácil. Tenemos ya agua, yo me imagino que más o menos como media tonelada de agua y con lo demás, yo creo que más o menos como una tonelada, tonelada y ya llevamos acumulado de ayuda. Tenemos aquí en la biblioteca, ya habilitamos para poner papel, pañales, toallas femeninas y aquí estamos distribuyendo el espacio para poder seguir recibiendo.